Sí, nosotros estamos en el tercer día de huelga debido a que en las negociaciones que ha habido entre el Gobierno, la Comisión Nacional del Transporte y las grandes empresas y las grandes asociaciones, nosotros no hemos sido representados en ningún momento, ni los autónomos ni las pequeñas empresas, con lo cual estamos haciendo este paro, en primer lugar porque también, y debido a como ha subido el gasoil, pues ya no hay manera de poder trabajar porque no podemos ni siquiera llenar los depósitos. Pero también porque a nosotros no nos ha representado nadie, como he dicho antes, en esa mesa de negociación y estamos intentando ganarnos nuestro espacio, ganarnos nuestra silla, para que el Gobierno se siente a negociar con nosotros una vez por todas. Sí, nosotros, como decía al principio, la idea que llevamos es que la Administración, el Gobierno nos llame y se sienta a negociar con nosotros. Y en principio el paro lo estamos haciendo hasta esa fecha, si es que en esa fecha se sientan ya con algo positivo y que nos haga trabajar y si no, pues seguiremos negociando y con el paro, lógicamente, porque el problema nuestro es ese, es un problema de supervivencia, de que no tenemos para llenar los depósitos de gasoil. Efectivamente, esto es un goteo diario, o sea, aquí hay diariamente muchos compañeros que tienen que ir dejando la actividad porque, claro, cada casa tiene un problema y el que esté metido en muchos pagos, pues lógicamente ya lleva tiempo sin poderlo soportar y, ya digo, es un goteo diario del dejar la actividad.